aquí estamos de vuelta señores aquí estamos de vuelta hoy como siempre un contenido muy especial reiteramos Santiago fuera del país y en este momento como normal en línea adelante Santiago hello hello felicitamos me escucha te escucho si adelante te escucho te escucho felicitamos a Buloba por el éxito que ha tenido en su carrera en los últimos meses el más pegado en la actualidad se lo merece Buloba ha trabajado para él una disciplina señores una disciplina inquebrantable respeto al trabajo respeto a medios de comunicación a sus compañeros pero creo que ha sido desleal en el sentido de que anunció si anunció de manera oficial el remix de la canción dale pipo está número uno ahora mismo ajá a nivel de república dominicana ajá de otros países una fotografía colgada en su instagram junto a nacho de venezuela amigo de nosotros tremendo artista noriel y el alfa componen esta gama de estrellas que serán parte de este remix ahora mismo el más esperado pero creo y entiendo que él debió de invitar a chimbala me voy me voy con santiago ahí creo que a nivel de lealtad y gratitud debió meter a chimbala en el remix real ahí si te la doy que original que originalmente esa canción era con chimbala si escuchan una parte de la canción dale pipo dale pipo esa es la voz de chimbala el coro esa es la voz de chimbala ah pero ahí falló la parte que pega de la canción la parte jocosa de la canción es la voz de chimbala si entonces como tu haces el remix de esta canción y tu lo invitas a chimbala digo digo se sobreentiende Santiago que si que yo dije ven acá señores pero que paso ahí Santiago se sobreentiende que si chimbala hace quizás el coro en el remix aun el no lo haya anunciado se supone que estaría chimbala ahí haciendo el mismo coro ¿no? obviamente además no entiendo que sea tan a lo mejor no veo a chimbala a lo mejor no veo a chimbala como 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 algo atractivo claro que sí no pero ahí tengo al alfa que tengo al alfa que papá número yo entiendo yo entiendo que tal vez fue una falta de comunicación entre ellos pues no creo que lo haya a volar chimbala no 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 aunque anuncie aunque anuncie si te escuchamos se está cortando la señal santiago es lo que tiene que hacer es lo que tiene que proteger tú me escuchas si te escucho ahora se va la señal ahí se fue ahí se fue ahora mismo señores lo que lo que digo yo vuelvo y recapitulo y echo atrás voy atrás cuando viene a ver chimbala está en la en el remix porque el coro de la canción es precisamente en la voz de chimbala dale pipo se sobreentiende que para una versión nueva el mismo coro se queda ahora yo no sé si él cambiaría la voz de chimbala que no creo no no cambiaría pero pero ya hay lo que lo que o sea la parte que 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 ve santiago es que debió darle espacio a chimbala de que monta un verso ah bueno esa es la parte eso es lo que dice santiago que debió de darle el espacio para montar un verso claro o sea que como ellos como ellos son un ideo ellos ahora mismo son de los que están más unidos que tú lo ves ellos mucho en las redes son hermanos y no solo esa hay otra canción yo creo que fue una falta de comunicación chimbala el padrino musical de bulova y de algunos más en este momento cada vez que cada vez que bulova hace una canción pasa por la mano de chimbala así está bien está dura está suelta eso pero independientemente de eso es bueno tendrá sus razones chimbala está puesto para su número chimbala tiene encaramado ha encaramado tres canciones en el solo cuando viene a ver los tangentes dime Santiago doctor si chimbala fuera el padrino de él y si fuera leal chimbala hubiera estado en el río pero que tú no puedes tú no puedes decir que es leal por eso Santiago es simplemente una colaboración no está en el río el punto él debió meter a chimbala en el río pero tú ese tema era con chimbala y el tema y el tema se desarmó doctor para que sea de 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 uroba pero vuelvo y repito el tema era una colaboración con chimbala o sea lo menos que podía hacer era invitar a chimbala a este rímel con artistas de la talla que tienen en el rímel pero entendiendo 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 que tú no sabes cuáles son las razones nadie sabe cuáles son las razones por las que chimbala no está utilizar el término desleal es un poco apresurado ¿no? es desleal doctor porque si yo tengo un tema contigo y yo lo desalmo para que lo hagas tú solo el tema es un paro con voces mías en el rímel brother yo no me voy a acordar de ti pero no que se acordó cuando vine a ver chimbala sabía todo ese ritmo tú no crees que tal vez ellos no se han comunicado o algo pero ellos siempre hablan chimbala seguro tenía datos de eso es lo que quiero decir ¿qué razones fueron las que llevaron a Buloba a no montar a chimbala antes de decir que desleal? Buloba Buloba está en lo que está todo el mundo ¿en qué? y lo apoyo en su crecimiento claro claro en su crecimiento y en su buen número en eso lo apoyo que escuché dos veces el tema nuevo de él ayer dos veces lo escuché en la calle sí muy duro ese tema sí está bueno está bueno le gusta eso bueno pero desleal o no debió estar ahí chimbala en este remix sí yo entiendo él es inteligente y él escucha y él escucha este comentario sano y él agarra de manera humilde y frena ese proyecto incluye a chimbala chimbala tiene que en Europa el frenator que agarra y dice chimbala tú no puedes salir sin ti ven graba graba un verso ok creo que es lo menos que puede hacer pero creo que sí que él debería darle el break o debería darle el chancecito y no grabar eso todavía y darle el break para que chimbala monte su verso o sea montar a cinco personas en el remix tú dices o sea incluir a chimbala ya con los que están claro claro está fuerte señores es que chimbala bate en la chimbala chimbala bate en la canción si se ha invitado porque el coro lo hace él o lo haces tú por eso entonces te voy a estar contradiciendo papi sí pero chimbala no te he invitado como artista chimbala te he invitado como una voz pegay como las mujeres de los reggaetores antes no tú lo que estás ya tú lo que estás armando un chisme eso ya tú lo que estás armando un chisme yo leo yo no te he armando un chisme yo lo que estoy diciendo claro porque ya lo que se ha convertido en una tribuna de vaina de un programa de mamito hey hey cuidao 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 a lo que usted dice a Santiago que eres complicado no le entra lo artista y no es así porque si uno no sabe los datos preciso y conciso de lo que está pasando uno no puede decir fulano es es de leal uno no sabe Santiago si yo lo estoy diciendo con responsabilidad y con nombre que yo manejo datos doctor ajá ajá pero entonces el problema es que tú no nos lo comunicas a nosotros tú no te acuerdas como decían en la sesión de la osea siempre tópame siempre tópame siempre tópame ya el conocido las raíces es fundamental ok 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 déjame ver el post yo te voy a decir déjame ver el post eso fue que se hicieron el loco entonces déjame ver el post usted cree que lo voló lo voló en claro Santiago lo voló en claro entonces por el center a que más ropa lo voló lo voló como una chichigua lo voló 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 ah no no ya ahí cambia la cosa sí hay cambia hay cambia automáticamente el azul y voló y voló y voló es un ser humano único muy bueno un tipo vuelvo y reitero disciplinado señor pero lo voló disciplinado lo que está pasando con voló es fruto de su trabajo y es anótenlo voló al año 2018 lo que reta cuidado si es el más regado y el 19 cuidado con voló porque le está puesto para el trabajo pero lo que está mal está mal en esta parte el tipo falló debió de montar a Chimbala de manera oficial hacer una invitación formal y no de corazón no estoy en contra de la estrategia del montar artistas internacionales montar alfa que tiene números envidiables algo algo interesante algo que le sumará muchísimo pero en esto hay que ser leal en una canción que era un era un featuring ese tema de Ale People era un featuring y se le montó el featuring para que sea una canción sola de Buloba hay que ser claro debió invitar a Buloba a a Chimbala para el ritmo si es inteligente el frena eso espera que Chimbala yo entiendo y le hace la invitación ahora si Chimbala no quiere montarse en el ritmo y es otro historia no es una jugada arriesgada de que frena el proyecto si Chimbala entiende que no le suma como así arriesgado sería para parar el 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 proyecto Santiago porque es un dale pipo que está pegado que ahorita deja de sonar no no habrá sido una colaboración impuesta Santiago doctor doctor Buloba evidentemente con el ritmo y lo que anda buscando es que el tema se pegue en otros países porque ya si tú tiras un ritmo y de un tema que se pegó eso vale nada en la República Dominicana lo hemos analizado ahí pregunta en vos allí en el CD ok que el ritmo se pegue no le va a tumbar la estelaridad a Buloba el ritmo se pega no 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 va a ser gran cosa en la carrera de Buloba Buloba andá buscando el espacio internacional y eso es lo que nosotros aplaudimos pero si le agrega chimbala demuestra lealtad y chimbala tiene números internacionales también estaba grabando con con la nieta del tigre de los carros lamborgine en Italia es la tipa más legalitaria don Omar le tira que ya grabaron don Omar y chimbala Entonces, ¿por qué tú no grabas con Chimbala y lo metes en el ritmo? Santiago, ¿no habrá sido una colaboración condicionada? Fulano, fulano, tú y yo. Que está planeada perfectamente, hermano. Nacho Venezuela. Que me sorprendí, Nacho en un dembow. Pues yo tengo un dembow de Nacho, tú sabes, guardado. Y me sorprendí, le ha gustado Nacho el dembow. Nacho en un dembow y es como darle pipo. ¿No me entiendes? Noriel. Noriel, muy bueno, Puerto Rico. El alfa, muy nuevo, el número uno de la vaina. Está excelente. El line of the remix es algo súper inteligente. Pero tú tienes que ser un tipo agradecido y bueno. Y invita a Chimbala que esté en el tema. Que esté en el tema. Que está pegado el disco. Chimbala que lo hace. No, no, y que esté en el tema. Y aunque sea poca cosa lo que diga, pero es la parte que está pegada del tema. El coro, el coro. Qué vainilla, eh. Bueno, soy así, soy así, señores. Creo que hay una falta de comunicación. Es lo que creo. En breve, el de Peluñe. Está lo Focke Radio Show. Vamos ya, vamos ya. A lo Focke Radio Show. A lo Focke Radio Show.